Esa bandota Buena mañana Vamos a cargar este Vamos allá por la capital del aeropuerto Y aquí es Chicali Nada más que Ahí me parece que está cerrado un tramo acá del boulevard este del periférico Y tengo que agarrar la travesía Allá por Por la novena Y no, se fue la luz ahí en la pensión Ahorita acá voy a salir hace Cinco minutos Y ahí nos tratamos para salir Un saludo para mi compa Martín Almanza Ahí en la sultana Al parecer la luz nada más se fue allá donde el semáforo para allá en el crucero pasado Vea para atrás acá si está más Si vea no se luz vea prácticamente No se la saben va Hay que correr el saludo a todos los que están en la casa de ustedes, todos mis suscriptores y... Todo el bandano que sintoniza acá de nuestro servidor Toda la semana Esperando carga Ayer en la coqueta Y ayer me bajaron aquí a Chicali Para la cargada Y pues así es donna Ya según el patrón que... Ya en un mes comienza la temporada del... Y pues bueno anda A atorarle va Ándele güey Parece ahí muñecón Y pues se mete a trabancado el vato Si lo van a parar Y pues así es anda No, no lo pararon No lo pararon al del urbano Es que esta unidad no es de tránsito No es cuico de tránsito Un saludo para mi compa Rafa Que está así todavía de... De Acámbaro, Michigan Anoche me mandó unas fotos De un cabrón que según andaba ebrio Y se llevó de encuentro a dos morros que iban en una moto y los arrastró Y pues según que a los morros Les amputaron una pierna Me imagino que el lado que se lo llevó arrastrando Y pues está cabrón banda Hay que hacer conciencia De no conducir cuando... Cuando uno anda pisteando va Pues está cabrón Y pues bueno banda Ahora los voy a dejar Déjenme... Le pongo atención aquí Ah, también un saludo para el Iván de pesquería Tú le empiezas a chingar el güey O sea Y ya esta banda Cuídense De darle con cuidado Conozca con precaución Y así Aquí vamos pendientes ¡Gracias! Gracias por ver el video.